Bueno, pues buenos días y en primer lugar, antes de agradecer a Lourdes y a todas las personas que hoy nos acompañan esta visita y el esfuerzo que hacéis por la mujer, por la integración y por la igualdad, me vais a permitir que comience condenando la violencia de género. Pero nuestra más absoluta condena hacia esa gran lacra que tiene esta sociedad que es la violencia de género. Ayer tuvimos la primera víctima en Castilla y León, víctima de violencia de género en lo que va de año, la séptima en nuestro país y tenemos que luchar todos juntos como personas pero como sociedad para eliminar lo que es la lacra de la violencia de género. Para que se elimine además en un futuro lo más cercano posible. Ese tiene que ser el gran objetivo que persigamos todos y que juntos consigamos entre todos. Y quiero agradecer a Lourdes, a María Teresa que nos acompaña, a Ángeles, la presidenta de la Diputación, a Ruth, la directora general de Mujer que nos acompaña también hoy aquí, el trabajo que hacen día a día por la igualdad en Castilla y León. Ellas son las mujeres de Castilla y León, ellas son, sois las mujeres que mejor representáis nuestra tierra. Estamos hoy en Guyon firmando este protocolo, un protocolo pionero, un protocolo nuevo que avanza en la igualdad, que avanza en la protección de las mujeres, de las mujeres víctimas de violencia de género, de las mujeres más vulnerables, que les ofrece un futuro. Porque Castilla y León es tierra de oportunidades, es tierra de presente y es tierra de futuro. Y eso es lo que les estamos dando hoy aquí también a las mujeres con el protocolo que firmamos. Una empresa moderna, innovadora y que va a seguir avanzando en esa línea. Una empresa que tiene sus planes de igualdad, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad real, no la igualdad de boquilla que muchas veces se les llena a otros o a otras la boca de decir Esto es el día a día, esto es la apuesta por nuestro mundo rural desde una empresa familiar que ha ido avanzando y que ha ido creciendo. ¿Qué significa o qué contempla este protocolo? Para mí tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, la promoción de la igualdad, la apuesta por la igualdad de hombres y mujeres, empezando por la formación. La formación de todos, que la Junta de Castilla y León va a facilitar complementando esas buenas prácticas que ahora mismo se realizan, complementando esos planes de igualdad que tiene la empresa, formación a hombres y a mujeres dentro de la propia empresa. Y por otro lado, la formación a esas mujeres más vulnerables, a esas mujeres que necesitan esa especial protección, que necesitan sentir que son útiles, que son necesarias y que tienen esa oportunidad de mirar al futuro, que tienen la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. En este caso, a través de la empresa Gullón. Gullón se va a integrar en el programa PENCÍ, como una de las empresas referentes, como una de las empresas pioneras de nuestra comunidad, especialmente en materia de igualdad. Y nosotros vamos a hacer esa formación a la carta que ellos necesitan para integrar a esas mujeres. Es decir, no formación en temas genéricos, no formación en temas globales, sino la formación que ellos nos pidan para que luego esas mujeres puedan ser contratadas por la propia empresa. El día 8 de marzo celebrábamos el segundo encuentro de mujer rural en Castilla y León y este era uno de los compromisos que ponía encima de la mesa el presidente. Y hoy lo hacemos realidad en el mundo rural, lo hacemos realidad con Gullón, un ejemplo de empresa moderna, de empresa innovadora, de empresa que apuesta por nuestro territorio, de empresa que apuesta por las mujeres. Y así sigue, así tiene que seguir siendo. Y el segundo de los compromisos que adquirimos con la firma de estos protocolos cobra más vigencia hoy, tiene más valor hoy todavía. Es ese compromiso con la lucha contra la violencia de género. El año pasado, en Palencia en concreto, hubo 323 mujeres que llamaron al teléfono 012 reclamando esa ayuda. Eso es lo que les pedimos a las mujeres, que sean valientes, que den el paso, que denuncien. Bien a través del teléfono 012, bien a través del teléfono 016. Que sepan que estamos ahí, que estamos las administraciones, que están las empresas y que está la sociedad para ayudar a esas mujeres. Eso es lo más importante, que ellas se atrevan a dar ese paso porque nosotros vamos a estar ahí. Y dentro de esa campaña de promoción, dentro de esa campaña de prevención, quiero agradecer a Gullón la labor que va a hacer insertando en una línea de productos, haciendo una campaña especial para luchar contra la violencia de género, para promocionar el logo de la comunidad, el logo de los servicios sociales de Castilla y León, de objetivo de violencia cero, violencia de género cero. Es la mejor manera de luchar contra esta lacra de manera que podamos erradicarla a la mayor brevedad posible. Así es que, Lourdes, María Teresa, muchísimas gracias por vuestro compromiso, por vuestra apuesta, por la igualdad y, sobre todo, por la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias.